esta en su mayor parte por partidarios del absolutismo, y que después inspiró la revolución liberal de 1820 en España, que se demostró finalmente fatal para la causa realista en las Américas. En otras palabras, la revolución francesa, tras aplastar al absolutismo Borbón en Madrid, determinó los sucesivos intentos de revolución burguesa española durante los mismos años en que los criollos de las colonias luchaban por sus revoluciones nacionales. Sin este drama omnicomprehensivo en la metrópoli, la emancipación de las Indias habría sido inconcebible. Así, pues, podemos afirmar que la condición ideológica decisiva de las revoluciones de independencia hispanoamericanas fue el impacto de la revolución norteamericana, cuya influencia fue probablemente mayor que cualquier otra en América del Sur. Que la condición económica decisiva fue el poder de atracción ejercida por la dinámica capitalista que había emergido de la revolución inglesa, sobre todo tras su despegue industrial acontecido precisamente en los años de lucha en las colonias españolas. Y que la condición política decisiva fue la intervención militar del régimen originado en la revolución francesa en la propia metrópoli imperial. En cierto sentido, pues, los autores reales, o en cualquier caso los iniciadores de los levantamientos de la América hispánica, fueron estos factores antes que los líderes criollos o las masas que los siguieron, a pesar de toda la grandeza de su heroísmo. Las determinaciones exógenas prevalecieron masivamente sobre las causas endógenas. Pero si esto es así, todavía nos queda por explicar por qué las clases criollas se aprovecharon de la excepcional coyuntura de la época napoleónica para arrojarse a la empresa de la independencia. Una respuesta a esta pregunta debe ser regionalmente matizada, ya que, de hecho, los motores reales de la emancipación nacional en la América española fueron mucho más restringidos de lo que podría derivarse del imponente panorama de la docena de repúblicas que se habían constituido a principios de la década de 1830. Cuba y Puerto Rico siguieron siendo fieles a Madrid. México y América Central optaron por su propia soberanía de forma contrarrevolucionaria, tras haber aplastado los movimientos revolucionarios locales, con el único fin de librarse de la influencia del nuevo liberalismo español. Perú y su área de influencia no generaron impulso alguno en pro de la independencia desde su propio ámbito y tuvieron que ser liberados desde el exterior. En Colombia y Chile se produjeron luchos por una nueva autonomía en absoluto despreciables, pero en ambos casos no pudieron reunir suficiente fuerza para imponer sus tesis y así el poder español tuvo que ser expulsado finalmente con ayuda del exterior. Paraguay se separó por sí mismo más de Buenos Aires que de Madrid y nunca vio un soldado español atravesar sus fronteras. Las únicas dos regiones que realmente produjeron movimientos de liberación nacional victoriosos, capaces a la postre de combatir y derrotar frontalmente al imperialismo español, fueron Venezuela y el Río de la Plata. Fueron estas dos zonas nucleares las que en la práctica impusieron exitosamente o exportaron la revolución al resto de áreas de América del Sur, avanzando desde el norte y el sur hasta su encuentro en Perú. Quizá la cuestión más interesante y menos explorada en la problemática de las guerras de independencia es porque tenían que ser estas dos provincias las que iniciaron y dominaron el conjunto del proceso de emancipación continental. La clave para comprender las razones de la primacía de Venezuela y la plata, su peculiar activismo y la vacilación o pasividad relativas del resto de las regiones, hay que buscarla, voy a sugerir, en la correlación global de fuerzas en la que cada una de estas clases criollas se encontraba enmarañada en las colonias. Estas clases eran, como hemos visto, básicamente agrarias y obtenían su riqueza de la tierra y no del comercio, aunque en el caso de México, tierra significaba también el subsuelo con sus minas. Así pues, los dos ejes cruciales para definir la posición social y política de estas clases en las formaciones sociales coloniales fueron, en primer lugar, su relación con los productores agrícolas directos, esto es, con las masas rurales de cuya explotación vivían. Y, en segundo lugar, su relación con el sector mercantil burocrático que cristalizaba el poder español en las colonias. Estos dos ejes bastan, creo, para demarcar la América española en diferentes zonas desde el primer momento. En efecto, allá donde la apabullante mayoría de la población rural era india, es decir, en lo que es hoy México, América Central, Ecuador, Perú y Bolivia, no existió virtualmente ningún impulso autónomo hacia la independencia entre las élites criollas. Estas fueron las zonas más aletergadas o retrasadas en el proceso de emancipación. Dos razones explican esto. Por un lado, los terratinientes locales, enfrentados con la mayoría india, que comprendía el 8% de la población en Ecuador, Bolivia o Guatemala, temieron que cualquier agitación pudiera conducir a un leveramiento popular, que inevitablemente se trastrocaría en una insurrección social y racial, como las que ya se habían producido en Perú en tiempos de la vuelta de Tupac Amaro, en la década de los 1760, y como las que de hecho se produjeron en México con los grandiosos levantamientos dirigidos por Hidalgo y Morelos. Enfrentados a tal riesgo, pocos propietarios criollos se mostraron dispuestos a moverse, lo cual parecía demasiado peligroso, dado que amenazaba al protectorado español que aseguraba un orden social estable. Por otro lado, y constituye un aspecto importante de la cuestión también, en estas zonas de densidad demográfica tradicional, predominaba la hacienda u otras formas modificadas del modelo de la encomienda original, es decir, una agricultura de baja productividad orientada tan solo en parte hacia el mercado y dentro de éste al mercado interno, y por consiguiente, económicamente débil frente al sector urbano comercial controlado por los comerciantes peninsulares. La única excepción significativa al respecto la constituyeron los propietarios criollos de las minas de plata mexicanos, que siendo extremadamente ricos, invirtieron capital en mejoras técnicas, emplearon trabajo a salario libre, y generaron una corona de explotaciones agrícolas y ganaderas de tamaño medio en torno a las minas para atender a sus necesidades. No obstante, incluso esos magnates se hallaban estructuralmente subordinados a las grandes casas comerciales españolas con sede en Veracruz, que esquilmaban el tesoro del bireinato en beneficio de la metrópole. Nueva Están, España, suministrando regularmente dos terceras partes de la totalidad de los ingresos coloniales. En resumen, en el conjunto de las zonas de densa implantación india, los terratenientes criollas albergaban demasiado miedo político frente a las masas rurales y demasiado poco peso económico frente al capital comercial ponensular, como para desafiar al poder imperial. Si nos ocupamos de las zonas de menor densidad indígena, se dibujan ahora dos áreas específicas. La primera comprende aquellas regiones donde no existía una mayoría india masiva, sino, por el contrario, una población predominantemente mezcla, mestiza, y donde se habían eliminado las culturas tradicionales, pero en las que los sistemas agrarios seguían estando esencialmente caracterizados por la hacienda, con bolsas de pequeñas y medianas unidades agropecuarias que producían para el mercado local o, en mejor de los casos, para el intercolonial. Esta era la situación en Nueva Granada y Chile. Existía un importante comercio de trigo chileno con Perú, pero en ambas regiones el valor realizado por el sector minero, oro en Colombia, plata en Chile, todavía excedía el generado por el sector agrario en el conjunto del circuito de comercialización. El resultado político de esta configuración tendía a ser una clase terrateniente que no temía demasiado los disturbios sociales originados desde abajo, pero que carecía de suficiente fuerza, es decir, de unidad y confianza en sí misma, para no enfrentarse, no para enfrentarse al poder español, tanto las clases criollas colombianas como las chilenas ciertamente lo hicieron, sino para derrotarlo. Ambas clases estuvieron profundamente divididas durante los años de lucha contra España, existiendo importantes segmentos lealistas y precisando sus alas radicales de una decisiva ayuda externa para ganar la partida. ¿Qué distingue, pues, las dos zonas de vanguardia de la lucha por la independencia, Venezuela y Río de la Plata, de estas áreas adyacentes? Esencialmente, parece que la combinación de una baja presencia indígena y una pujante orientación comercial, real o inminente, del sector agrario hacia el exterior, les otorgó su papel excepcional. Ambos casos presentaron especificidades idiosincrásticas. Venezuela fue la única región de las posiciones continentales de la América española en la que predominó claramente una economía de plantación basada en esclavos africanos y se produjeron productos tropicales para los mercados metropolitanos. Sobre todo, cacao, 85% de la producción total de las colonias españolas, pero también café, 65%, índigo, 45% y algodón, 25%. Esta agricultura de exportación totalmente integrada en el mercado mundial había generado una aristocracia criolla sin paragón en la América española, rica, cultivada, en contacto permanente con el mundo exterior y atenta a sus avatares. Y sobre todo, disfrutando ya de su latente predominancia socioeconómica sobre el sector mercantil península, un caso único en las colonias. La victoria de esta élite mantuana frente al intento español de imponer el monopolio comercial de la compañía guiposcoana a finales del siglo XVIII constituyó el rasgo distintivo de esta hegemonía local, al igual que las figuras de Bolívar y Sucre fueron emblemáticas de su vitalidad intelectual y de su confianza política en sí misma. de su la victoria de su y de su la victoria Gracias.